Este contador de 60 minutos comenzará en un minuto. 45 segundos. 30 segundos. 15 segundos. 30 segundos. Empieza aquí. It is good to be here, Charlie. Sorry I was late to traffic. It's really no problem. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. 15 segundos. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. 30 segundos. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. 45 segundos. Un minuto. Quince segundos. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. Treinta segundos. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. Cuarenta y cinco segundos. Dos minutos. First of all, we're not roommates. You are my house guest. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. Quince segundos. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. Treinta segundos. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. Cuarenta y cinco segundos. Tres minutos. Even though you don't want anyone to know it, you secretly have a good heart. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Quince segundos. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Treinta segundos. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. 45 segundos 4 minutos I know, and I'm sorry, but I am making great progress Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho 15 segundos 30 segundos 45 segundos 5 minutos 15 segundos 30 segundos Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad 45 segundos 6 minutos No somos compañeros de piso, estás de gorra 15 segundos 15 segundos Estás de gorra 45 segundos 7 minutos 7 minutos 7 minutos 7 minutos Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón 45 segundos 45 segundos 8 minutos 8 minutos I know, and I'm sorry, but I am making great progress Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho 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 30 segundos Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho 45 segundos 9 minutos 9 minutos I'm telling you, this book is a top priority for me Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad 15 segundos Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad 30 segundos Te aseguro que ese libro, desde ahora, es mi prioridad. 45 segundos. 10 minutos. First of all, we're not roommates, you are my houseguest. No somos compañeros de piso, estás de gorra. 15 segundos. No somos compañeros de piso, estás de gorra. No somos compañeros de piso, estás de gorra. No somos compañeros de piso, estás de gorra. 30 segundos. No somos compañeros de piso, estás de gorra. No somos compañeros de piso, estás de gorra. No somos compañeros de piso, estás de gorra. 45 segundos. 11 minutos. Y aunque no quieras que nadie se entere, tienes un gran corazón. 15 segundos. Y aunque no quieras que nadie se entere, tienes un gran corazón. 30 segundos. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. 45 segundos. 12 minutos. I know, and I'm sorry, but I am making great progress. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. 15 segundos. Treinta segundos. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Cuarenta y cinco segundos. Trece minutos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Quince segundos. Treinta segundos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Cuarenta y cinco segundos. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. Quince segundos. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. 30 segundos. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. 45 segundos. 15 minutos. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. 15 segundos. Mejor deberías mover el coche ahora. Estoy muy borracho. 15 segundos. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. 45 segundos. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. 15 segundos. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. 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 45 segundos. 17 minutos. Even though you don't want anyone to know it, you secretly have a good heart. Adios, Iridi. ¿Aunque no quieras que nadie se entere? ...Tu tienes un gran corazón. Yedi, Anyway, no quieras que nadie se entere. ...Tu tienes un gran corazón. 15 segundos. Adios, Iridi. ¿Aunque no quieras que nadie se entere? ...Tu tienes un gran corazón. 30 segundos 45 segundos I know, and I'm sorry, but I am making great progress 15 segundos I know, and I'm sorry, but I'm making great progress 30 seconds I know, and I'm making great progress I know, and I'm making great progress 45 segundos 19 minutos I'm telling you, this book is a top priority for me Te aseguro que ese libro, desde ahora, es mi prioridad Te aseguro que ese libro, desde ahora, es mi prioridad 15 segundos Te aseguro que ese libro, desde ahora, es mi prioridad Te aseguro que ese libro, desde ahora, es mi prioridad Te aseguro que ese libro, desde ahora, es mi prioridad 45 segundos 20 segundos 20 minutos First of all, we're not roommates, you are my house guest No somos compañeros de piso, estás de gorra 15 segundos No somos compañeros de piso, estás de gorra 30 segundos No somos compañeros de piso, estás de gorra 45 segundos 21 minutos 21 minutos Even though you don't want anyone to know it, you secretly have a good heart Dice, ir y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón Ir y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón 30 segundos. Ir y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Ir y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. 45 segundos. 22 minutos. I know, and I'm sorry, but I am making great progress. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. 15 segundos. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. 30 segundos. 45 segundos. 23 minutos. I'm telling you, this book is a top priority for me. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. 15 segundos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. 45 segundos. 24 minutos. No somos compañeros de piso, estás de gorra. No somos compañeros de piso, estás de gorra. 45 segundos. 25 minutos. Even though you don't want anyone to know it, you secretly have a good heart. 15 segundos. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. 45 segundos. 26 minutos. I know, and I'm sorry, but I am making great progress. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. 15 segundos. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. 15 segundos. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. 45 segundos. 27 minutos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. 15 segundos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. 30 segundos. 45 segundos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. 45 segundos. 28 minutos. It is good to be here, Charlie. Sorry, I was late the traffic. It's really no problem. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. 45 segundos. Veintinueve minutos. Veintinueve minutos. 30 segundos. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. Cuarenta y cinco segundos. 30 segundos. 30 minutos. 30 minutos. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. 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 Treinta segundos. No somos compañeros de piso, estás de gorra. No somos compañeros de piso, estás de gorra. No somos compañeros de piso, estás de gorra. Cuarenta y cinco segundos. Treinta y un minutos. Even though you don't want anyone to know it, you secretly have a good heart. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Quince segundos. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Treinta segundos. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Cuarenta y cinco segundos. Treinta y dos minutos. I know, and I'm sorry, but I am making great progress. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Quince segundos. Treinta segundos. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Cuarenta y cinco segundos. Treinta y tres minutos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Quince segundos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Treinta segundos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Cuarenta y cinco segundos. Treinta y cuatro minutos. First of all, we're not roommates. You are my house guest. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. Treinta segundos. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. Cuarenta y cinco segundos. Treinta y cinco minutos. Even though you don't want anyone to know it, you secretly have a good heart. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. 30 segundos 45 segundos I know, and I'm sorry, but I am making great progress 15 segundos I know, but I am making great progress 30 seconds I know, but I am making great progress And I'm sorry, but I am making great progress And I'm sorry, but I am making great progress 45 seconds I'm telling you, this book is a top priority for me 15 seconds 30 seconds 45 seconds 38 minutes 15 seconds 30 seconds 45 seconds 39 39 minutos Even though you don't want anyone to know it, you secretly have a good heart 30 seconds 30 seconds 40 seconds 40 seconds 40 seconds I know, and I'm sorry, but I am making great progress 40 seconds And I'm sorry, but I am making great progress And I'm sorry, but I am making great progress And I'm sorry, but I am making great progress 41 minutes 41 minutes I'm telling you, this book is a top priority for me 40 seconds 50 seconds 40 seconds 50 seconds Te aseguro que ese libro, desde ahora, es mi prioridad. 45 segundos. 42 minutos. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. 15 segundos. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. 30 segundos. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. Cuarenta y cinco segundos. Cuarenta y tres minutos. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. Quince segundos. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. Treinta segundos. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. Cuarenta y cinco segundos. Cuarenta y cuatro minutos. No somos compañeros de piso, estás de gorra. No somos compañeros de piso, estás de gorra. No somos compañeros de piso, estás de gorra. Quince segundos. No somos compañeros de piso, estás de gorra. No somos compañeros de piso, estás de gorra. No somos compañeros de piso, estás de gorra. Treinta segundos. No somos compañeros de piso, estás de gorra. No somos compañeros de piso, estás de gorra. No somos compañeros de piso, estás de gorra. 45 segundos. 45 minutos. 15 segundos. 30 segundos. Entonces, tú tienes un gran corazón. Cuarenta y cinco segundos. Cuarenta y seis minutos. Quince segundos. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Treinta segundos. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Cuarenta y cinco segundos. Cuarenta y siete minutos. Cuarenta y siete minutos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Quince segundos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Cuarenta y cinco segundos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Cuarenta y cinco segundos. Cuarenta y ocho minutos. Cuarenta y ocho minutos. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. Treinta segundos. Cuarenta y cinco segundos. Cuarenta y nueve minutos. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Quince segundos. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Y aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Cuarenta y cinco segundos. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Quince segundos. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Treinta segundos. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Cuarenta y cinco segundos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Quince segundos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Treinta segundos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Cuarenta y cinco segundos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. Cuarenta y dos minutos. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. Cuarenta y cinco segundos. Cuarenta y cinco segundos. Cuarenta y cinco segundos. 53 minutos 15 segundos Tú tienes un gran corazón 30 segundos. 45 segundos. 54 minutos. I know, and I'm sorry, but I am making great progress. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. Y lo siento, pero ya estoy avanzando mucho. 15 segundos. 30 segundos. 45 segundos. 55 minutos. Te aseguro que ese libro desde ahora es mi prioridad. 15 segundos. 30 segundos. 45 segundos. 56 minutos. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. 45 segundos. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. 45 segundos. Es un placer, Charlie. Me he retrasado por el tráfico. No, no pasa nada. 45 segundos. 45 segundos. Maybe you should move the car. No, I don't think I should drive right now. I'm incredibly drunk. Ah, lo mejor. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. 15 segundos. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. 30 segundos. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. Mejor deberías mover el coche antes. No, no puedo coger el coche ahora. Estoy muy borracho. 45 segundos. First of all, we're not roommates. You are my house guest. No somos compañeros de piso. Estás de gorra. 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 45 segundos. 59 minutos. Even though you don't want anyone to know it, you secretly have a good heart. Idy, aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Idy, aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. 15 segundos. Idy, aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. Idy, aunque no quieras que nadie se entere, tú tienes un gran corazón. 30 segundos 45 segundos 60 minutos